ese dinero. Esa audiencia fue una audiencia de investigación de todo el caso y es una investigación que según entiendo continúa de parte del Congreso, pero no es algo que vaya a tener una significación jurídica de revertir jurídicamente lo que se ha hecho. De todas maneras ya es muy tarde para los acusados, ya es muy tarde, ya cumplieron su sentencia, ya fueron deportados, en fin. Lo importante es que no vuelva a suceder. Exacto, como sentaron presentes. Claro, y eso pues yo creo que el escándalo se ha encargado de eso, porque el 25 de agosto hubo otra redada en Laurel, Mississippi, que fue entonces la más grande de la historia, 595 arrestados. Solamente encausaron criminalmente a 8, a 8, y seguro que esos 8 tenían antecedentes penales, había alguna justificación válida. Entonces, digamos que no se ha vuelto a repetir y lo que me han dicho abogados es que no hay ningún fiscal ni ningún juez que sea tan temerario como para repetir esto y jugarse un escándalo de esta magnitud. O sea que por ese lado ha sido algo positivo, pero hay que tener mucho cuidado en Cantar Victoria, porque ¿qué sucede con los otros 587 de Laurel, Mississippi? Pues están en un arresto de inmigración. No es un arresto penal, es un arresto administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya no aplica el derecho de habeas corpus. Estas personas las pueden tener en detención indefinida, sin formularles cargos. Y a veces están, alguna gente, varios años en prisión así y han muerto 88 personas en condiciones denigrantes, en prisión de inmigración en los últimos 5 años. Entonces, es un estado de terror lo que vive el inmigrante indocumentado acá. Porque lo que sucede es lo siguiente. Está todo este sistema de arrestos para el cual no hace falta una orden de arresto. Pueden ser arrestados simplemente por indicio de la policía. Y el indicio, ¿cuál va a ser? El aspecto, el perfil racial. Para no ir muy lejos, acá en Collier County, en el área de Fort Myers, Naples, me dice el cónsul general de Guatemala que está lidiando con casos constantemente que están deteniendo a guatemaltecos y a otros centroamericanos simplemente por estar caminando por la calle o conduciendo en su automóvil. Los detienen bajo pretexto de cualquier infracción de tránsito. Entonces, a ver, ¿tiene papeles? ¿No tiene papeles? Para la cárcel y de ahí deportados. Porque han suscrito un acuerdo 287G con ICE para la policía local llevar a cabo arrestos de inmigración. Esos acuerdos están por todo el país. Entonces, tenemos ahora a la policía local que son los defensores de nuestra comunidad participando de este estado de terror contra los inmigrantes. Por ejemplo, en el fin de semana del 4 de julio, arrestan a una mujer mexicana en Mississippi. La paran en una cuestión de tránsito. Le piden la licencia, etcétera. No tienen papeles, no pueden probar su legalidad. La meten presa. La mujer está nueve meses en cinta. Empieza a dar a luz, empiezan los dolores de parto, la llevan para un hospital, le encadenan la pierna a la cama con el oficial de policía enfrente, con asiento de palco, viendo todo el nacimiento de la mujer encadenada. Y así ella da a luz. Cuando da a luz, le quitan el bebé. Las enfermeras tratan de darle una bomba para la leche, ¿no? Para aliviar los senos. Para extraer. Y la policía le dice, no, no se permiten en la cárcel. Entonces, el resultado, varios días después, tienen que devolverle al bebé, porque el bebé ha contraído ictericia, se ha puesto amarillo, y la madre con infecciones en ambos senos. Entonces, o sea, ¿qué es eso en este país? ¿Qué es eso? Hace escasamente tres semanas detienen en el área de Fort Myers a un joven hondureño. Están varios, un joven de 19 años. Están varios jóvenes en el estacionamiento por la noche de un centro comercial. Ahí, hablando, y es un sitio más o menos solo, llega la policía, ven que este joven arroja un cigarrillo a los matorrales. Lo arrestan. Lo llevan a la jefatura, y en la jefatura tienen a un agente de inmigración, verificando a todo el que llega a ver si es indocumentado. Determinan que es indocumentado, y entonces, para formularles cargos penales con el cual obligarlos a firmar una orden de deportación judicial, básicamente es una deportación voluntaria, ¿no? Voluntaria entre comillas. Pues le imputan el cargo de...